Muy bien, aquí estoy con los combatientes con toda la actitud. Recuerden que esta semana vamos a tener las últimas presentaciones de los duros de TikTok. Con todo que es tendencia en TikTok. Así que ustedes no se lo pueden perder. Estén conectados con nosotros porque se vienen muchas sorpresas. Además, tenemos a Juanjo esperando para dar esta noticia. Este anuncio que nos tiene, pero nerviosos. Nerviosos de boca, a ver Pablo, ¿tú estás nervioso? Yo ando nervioso, ando nervioso, quiero saber qué va a pasar con la caja negra. Yo también, tenemos a Juanjo aquí desde las 8 p.m. Y está muy bien acompañado de la caja negra. Esa caja que siempre trae sorpresas, noticias, dominaciones, camisetasos o el anuncio de algo importante. Aún no tenemos la noticia de lo que va a suceder en esa noche, pero ustedes no se lo pueden perder más adelante. Y ahora, Pablo, ¿con qué vamos? Nos vamos con más competencias. Sí, señores, trapecios flotantes. Trapecios flotantes. Explotantes, será una explosión esta competencia. Flotantes, flotantes, no explotantes. Ah, hoy estamos como que confundiendo, se nos pegó lo del señor La Voz. Se pegó lo del señor La Voz al inicio, trapecios flotantes, porque andan flotando, ven, el agua. Bueno, muy bien, muy bien, está bien, está bien. Ahí tenemos ya a Marianela Rodríguez por el equipo naranja. Ahí tenemos a Samara, la pantera, por el equipo azul. Vamos a ver qué tal las chicas le van en esta competencia. Hasta el momento tenemos dos competencias para el equipo naranja, una competencia para el equipo azul. A ver, cronómetro de tres minutos, ya está en pantalla. Arrancamos en... Tres, dos, uno, cúmbate. Tenemos a Samara por un lado, tenemos a Marianela Rodríguez por el otro. Está tratando a la mexicana, ya agárrala, segundo, el segundo trapecio. Lo está haciendo Samara también, está teniendo... Uy, 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 a ver, ¿quién agarra la en medio? ¿Quién agarra la en medio? Es Samara, agarrarla en medio, el equipo azul se adelanta. Muy bien, en este momento Samara tiene la delantera por el equipo azul, pero tiene complicaciones también, ahí está. Lo que va a recuperarse, Marianela está tratando de avanzar, pero tampoco lo logra. Ahí tenemos el cronómetro ya, y el equipo que tenga el mayor número de pasada es el ganador de esta competencia. Ahí están agarradas las dos combatientes. Vamos a ver quién logra pasar. Pasa Marianela, pasa Samara también. Lo están haciendo bastante bien. Dos minutos, catorce segundos. Falta tiempo, falta tiempo, no hemos pasado todavía ninguna. Tiene que soltarse alguien, lo logra Samara, lo logra Marianela también. Empieza a balancearse la mexicana, agarra al otro lado. Samara está estática. En este momento se adelanta la mexicana. Marianela dejó a Samara, pero colgada en este momento. Ahí está esperando el momento de poder... Uy, columpiazo, ¿sabes? De manera inteligente. Marianela deja el columpio. Le salió mal a la jugada. Le salió mal a la jugada de Marianela. Le salió mal a la jugada por dejarlo quieto, pero igual logra Marianela en este momento alcanzarlo. Y Samara está estática todavía, campana naranja. Un minuto treinta. Así es, tiene que esperar en este momento a Naila. Uy, se va a enfrentar en este momento. Un momento, Naila y Samara. A ver, está dejándolo quieta la chica. Por el otro lado, Samara está tratando de alcanzar. Está Naila en el aire ya. Samara no logra todavía alcanzar un minuto diez. Un minuto diez. ¡Uy, ya! ¿Qué está esperando, Samara? ¿Qué está esperando? Y Naila da vuelta como si fuera a trompo. Pero Samara, ¿qué está esperando? Un minuto de juego. Ahí está, se topan. Se topan a más combatientes. Empieza la pantera a agarrar. No lo logra. Se monta Naila en Samara. La puede hacer botar. Se puede caer al agua. Ahí están las dos rivales. Las chicas, la pitufa y la cítrica. Y en este momento logra... Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Le toca campana. Y ahorita Kenia podría empatar la situación. Samara tiene... Perdón. Naila se tiene que mover. Naila se tiene que mover porque ya la alcanzó. Kenia. Bueno, ya la estaba alcanzando, pero parece que se complica Kenia. El tiempo está terminando. ¿Qué pasará? Se va a caer. Uy, se topa el agua. Cae al agua. ¿Qué pasó? 15 segundos. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué terror. Qué terror lo que estamos viendo. Kenia, se cae el agua. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora vas. Se termina la competencia. La cuarta competencia de esta noche. Vamos a ver qué va a suceder, señor La Voz. Ahí estamos viendo en pantalla a las chicas. Ahora sí, señor La Voz, ¿qué pasa? Trapecios flotantes. Es una competencia. Empate. ¡Un empate! Una pasada por Marte del equipo naranja. Una pasada por el equipo azul. Andan empate. Miramos caras de cansancio.